Nos encontramos ubicados en la morgue del Poder Judicial en Alto Comedero. Tiene que ver con la situación de un femicidio que se ha registrado en la provincia de Cucuy de Alejandra Álvarez. Se va a retrasar, la autopsia estaba prevista para las 8.30, se va a extender recién a las 10 de la mañana. Le vamos a mostrar el lugar, bueno, mucho dolor, mucha congoja. Cabe ser mención que esta joven fue encontrada con heridas de consideración. El mismo fiscal que entiende la causa ha señalado que presentaba decisiones leves. La familia está en el lugar amplio, operativo por parte de la Policía de la Provincia de Cucuy, que está ubicada en el sector. Señalarte que se ingresó la doctora Brizuela, quien va a ser nuevamente la perito de parte que ha presentado a la familia para llevar adelante la presentación, lo que tiene que ver con esta etapa investigativa. Mucha congoja que estamos teniendo en esta provincia, de lo que va a ser 2020, Cucuy ya registra un total de 12 femicidios, 5 femicidios que han sucedido en 32 días. Esto habla de la situación de dolor, se pide justicia. Hay vecinos, familiares, personas allegadas que están presentes con el fin de expresar el acompañamiento, se pide justicia, si bien, pero ahora vamos a ver, esta noche habló que se va a crear una fiscalía de violencia de género sobre este área de investigación. Hoy la situación es dolorosa. Podemos ver la familia como está acongojada. Habría por el momento una persona detenida. No se descarta que pueda haber más. Tenía quizás algún tipo de vínculo con Alejandra. Pero bueno, hoy esta es la realidad que estamos viendo los jujeños, que tiene que ver con la situación. Queríamos mostrarles cómo se está viendo por estas horas en la provincia de Jujuy, este dolor, este nuevo femicidio que nos pone de luto. Jujuy tiene que empezar a tener el tipo de lectura, tiene que comenzar a actuar de manera diferente el tema de los protocolos, el tema de las búsquedas, para encontrar una solución. La violencia se está apoderando nuevamente de esta provincia que necesita con urgencia declarar la emergencia sobre las mujeres que están padeciendo, lo que es un hecho que no es menor, que a todos nos preocupa si este periodo de pandemia se ve incrementado. No se deben vulnerar sus derechos, vamos a ver, si podemos dialogar con algunas personas que están presentes en el lugar. Estamos entiendo el mismo que pueden ver. Estamos movidos, también a los colegas, trabajando, intentando recopilar lo que tiene que ver con esta situación, estas tristezas. Bueno, a ver con las jóvenes que podemos tener las palabras de ellas, a ver cómo se ve. Disculpen si estamos en vivo a través de la motivación federal. Jornada de mucho dolor, jornada que estamos viendo a los jujeños con estos femicidios que van incrementándose, les preocupa, familiares, amigas. Nosotras somos, vivimos también en Alto Comedero, somos un grupo de género que trabajamos ahí, en las 30 hectáreas. Y bueno, y venimos a acompañar también a las familias porque también creemos, digamos, que es importante como mujeres, como vecinas, como mamás, poder acompañar a todo este dolor que también sentimos nosotras por ser mujeres. Muchas veces creemos o pensamos, digamos, que estamos absentas a la violencia, que estamos, que nos vamos a salvar, digamos, y no, el peligro corre por todos lados y eso, bueno, también por eso el acompañamiento a las familias. ¿Considera que la justicia no está actuando en tiempo, la policía no realiza la búsqueda correspondiente y termina con este desendazos? Sí, nosotros como a nivel provincial y nacional tenemos una ley que es la ley 26.485 de protección integral para todas las mujeres en todos los ámbitos en donde la mujer se encuentra y es algo que a nivel provincial también lo tenemos. También hay un artículo a nivel provincial que nos protege, que dice que el Estado nos va a proteger no tan solo de la violencia, sino también que nos va a dar una ayuda psicológica, que nos va a brindar una ayuda económica, y sin embargo el Estado no está trabajando ni en tiempo ni en forma, ni por la búsqueda, ni en el momento donde la familia hoy necesita una contención del Estado, no la tiene, y tampoco un posterior, digamos, porque no es el único femicidio en el que nos acompañan, sino todos los femicidios que tiene Jujuy, el Estado no ha sido responsable ni se ha hecho cargo, digamos, en ningún ámbito de ningún femicidio. Muchísimas gracias, muy amable. Por ahí, como para acotar y aclarar, digamos que nosotros a nivel nacional, Jujuy tiene la tasa más alta de femicidio. A nivel nacional, Argentina está dentro de los tres países con mucha más violencia después de México. Nosotras como mujeres no tan solo levantarnos y cuidarnos, que es la forma en la que hoy la estamos haciendo. Nosotras entre mujeres nos estamos acompañando y estamos haciendo el acompañamiento a otras mujeres. sino que también no le pedimos, sino que exigimos, con todo esto que está pasando hoy, exigimos al Estado que se haga responsable no tan solo de los femicidios, sino también de todo el ámbito de violencia en donde nos encontramos las mujeres, en el ámbito de violencia económica, laboral, familiar. Hay muchas denuncias que nosotros hacemos como mujeres y el Estado no las está tomando y tampoco se está siendo responsable, digamos, de resguardar a estas mujeres que están siendo víctimas de violencia en sus hogares. Muy amable, muy clara, que entonces le dieron muchísimas gracias. Gracias a ver este testimonio. Bueno, muchísimas gracias. Barbie, a usted le quiero mostrar también a este sector, porque realmente la gente está pegada. Estamos ubicados sobre la Ruta Nacional 66. Como se puede ver, la gente está esperando, vecinos de Alejandra que están en el sector, los cuales, esto habla a las claras de la situación de cómo se está viviendo, cómo están repercutiendo estos casos en la provincia. Queremos verificar, mostrar, acompañar y poder, más de todo como medio responsable, mostrar lo que se vive en nuestra provincia. En otro sector también están las mujeres acompañando. Ujuy, volvemos a reiterar, lo que va de este 2020, ya tenemos registrado un promedio, lamentablemente, de 12 personas fallecidas, 12 y 6, que han sido víctimas de suicidio. El año 2015 nos metió con 19 personas que fueron asesinadas. En el 2016, con un promedio de 13. En el 2017, 15 casos. En el 2017, si no me equivoco, perdón, 2018, 9 casos. En el 2017, 7 casos. En el 2020, nuevamente, tenemos un promedio de 12 mujeres asesinadas. Esto habla a las claras de que hay que empezar a tener otro tipo de lectura, otro tipo de respuesta. Hoy, la sociedad pide que se resuelva, que se dé un tratamiento en términos apropiados y se explican y sigan los protocolos para que se pueda evitar este fracelo que nuevamente está potenciando a Jujuy como una de las provincias donde el incremento de estos casos está sucediendo en un momento. Tal cual, Javier, vos lo decías, también allí uno de los testimonios. Lo llamativo es cuatro femicidios en los últimos 15 días en Jujuy. Y ayer, el gobernador Gerardo Morales, en lo que fue el reporte del Comité Operativo de Emergencia, habló también sobre esta situación. Hizo referencia a que van a empezar a trabajar con este flagelo tan grande y, por supuesto, con políticas para poder brindarle seguridad a todas las mujeres en Jujuy. Pero la realidad es que la situación es realmente complicada en cuanto a esto. Se siguen con las investigaciones del fallecimiento y el femicidio de Yara, de Gabriela y de todas las mujeres que se han dado lamentablemente durante este 2020 en una pandemia, en una cuarentena también, que lamentablemente en algunos casos ha obligado a la mujer a estar conviviendo con su agresor. No sé si nos querés decir algo, Javier, veo que se están moviendo. Sí, sale la abogada, doctora Vargas, a ver si puedo hacer ese testimonio. Doctora, a ver. Doctora, vamos a ubicarnos, vamos a hablar de tiempo a los colegas. Sí. A ver si podemos tener la palabra. Estamos ya en vivo, a ver qué nos dice. Estamos esperando que se inicie la autopsia, estaba fijada para las 10 de la mañana. Bueno, hay un aperito de parte que nos parece muy importante, que va a estar por parte de la familia. Y después hay mucha preocupación por situaciones que se han dado, más allá de lo que se ha resultado de la autopsia. Es una familia que no ha sido informada de nada. De nada, se enteran por los medios, de a quién detienen. Y la verdad es que a mí me parece que es como una situación de tortura, ¿no? Fueron el sábado a las 3 de la tarde a denunciar y en vez de dejarle terminar la denuncia, le dijeron vaya para tal lugar, para Chígera. Ahora, recién a las 8 se enteran en forma directa de que, bueno, se trataría de Alejandra. Por lo tanto, hay una situación que es inexplicable y se entienda que es de tortura. No le puedo poner otro nombre. Doctora, ¿qué hay de cierto? Porque la policía asegura, o al menos alguna de las autoridades que no se hizo la denuncia cuando desapareció Alejandra, sin embargo, la familia asegura que no le quisieron tomar la denuncia. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, en realidad ellos estaban buscándola porque pensaron que por ahí se había ido a la casa de una prima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es que hicieron la denuncia el mismo viernes. La hicieron, el papá fue a la comisaría a hacer la denuncia el sábado a las 3 de la tarde. Y ahí es que digo que no le quisieran tomar ahí la denuncia, no sabemos por qué, pero el problema es que ahí ya se había encontrado un cadáver y en vez de contener en la situación, si podía ser, le hacen ir para otro lado. Y el punto es que recién a las 8 de la noche se van con esta situación. O sea, el tema es por qué se niega información, se admite información a la familia de la víctima. Es algo que es, a ver, esta familia está amputada. Es lo que decimos siempre y lo que sabemos que ojalá no nos pase. Bueno, desde la familia lo poco que se sabe es que se encontró algo en la casa y que está detenido y que liberaron al otro, pero por los medios. Lo único que se sabe en relación al allanamiento y, digamos, esto de que se secuestró algo que sí lo vincula es porque estaban directamente en la escena, en la casa, porque el que está detenido conviría, digamos, con Alejandra en la casa. ¿Se sospecha que podía haber sido el crimen en la casa de esta persona? No, no, que encontraron cosas relacionadas con el crimen. O sea, eso, pero es lo único que se sabe porque estuvieron en la casa. Después no hubo autoridades que informaron nada. Y no puede ser que las familias se estén enterando por los medios. O sea, no, hay ahí algo que hay que revisar. Y no se puede torturar a una familia. No se puede, a ver, a las 3 de la tarde decir, anda para allá. O sea, hay un tema que es el tratamiento. ¿Cómo tratamos a las personas que están atravesando esto? No descartan que puede haber otra persona implicada para desplazar el cuerpo, algún móvil. ¿Sospecha en la parte de la hipótesis que están utilizando? No, no hay nada que se pueda plantear porque no se conoce nada más que esto que les comento. ¿Dónde apareció ella y lo que se sacó de la casa? No hay más nada que se sepa desde la familia. ¿Usted no pudo dialogar con el fiscal? No, no, yo acabo de tomar intervención en este momento. Por lo tanto, todo lo que sé es lo que me acaban de relatar las familias. ¿Va a venir el fiscal acá? Me plantearon que no hay, que quien va a venir es solo el médico. ¿Y usted se va a reunir con el fiscal? ¿Tiene alguna cita? No, todavía no, pero obviamente lo primero que queremos saber es qué es lo que ha pasado para poder transmitir a la familia. Es una familia que además de estar quebrada y como digo amputada, porque que muera un hijo es amputar, que es una familia que quiere saber qué pasó, más allá de que están, bueno. ¿El hecho de que hayan presentado perito de parte significa que tienen algunas dudas, que tienen desconfianza? Y sí, porque todo es muy, a ver, en el peor momento de tu vida, ¿no? Que no te den información, que te revictimicen, que te torturen. Bueno, ¿cómo mirás al Estado de esa forma? Lo que están planteando ahora, además de esperar, digamos, obviamente el resultado de la autopsia y lo que se puede informar es que se informe sobre la causa y, aclaro también, se está solicitando al COE el tema de poder velar a Alejandra, no con las dos horas que se plantean en relación al protocolo, sino un poco más por, bueno, por cómo ha sido esta situación, porque sabemos cómo es muy bueno. ¿Se plantea el aclarato de la causa o van a esperar el resultado del perito de parte para reformularla? No sé cuál es la carátula de la causa porque no hemos hablado con la Fiscalía ni se nos ha informado. Yo no me voy a guiar por la prensa, digamos, en relación a los datos que tiene que dar la justicia y que tenemos que hacer. De todas formas, aclaro, yo recién estoy en contacto con la familia Magistrada de la Chamada, recién hemos concretado que sucede con la querella, no que tenemos que constituirnos todavía. Doctora, desde la Multisectorial de Mujeres llevan un registro acerca de todos los casos que se están dando en la provincia. Hay otro caso que se registró en marzo de este año en Tricara. La familia denuncia que fue un femicidio de Camila, sin embargo, la fiscal archivó la causa. ¿Tiene alguna información al respecto? Sí, yo estoy también en esa causa. Es la causa de Camila Peñalba. Estamos justamente, hemos pedido la autopsia para que pueda ser analizada por un perito de parte, que ya hemos resuelto eso, y estamos en ese tránsito. Por lo que tenemos ahora, y por lo que hemos hablado con el perito, aunque tenemos que resolver algo más del excedente que él necesita, partimos de que una broncoaspiración no descarta el femicidio. Entendemos que puede haber muchas cuestiones que rodean el caso, por ejemplo, a ver, porque sabemos que había violencia de género, porque sabemos, digamos, que él, quien era su expareja, estaba en el lugar, porque tenemos testigos, y porque esto que digo, la broncoaspiración, como nos ha dicho el perito, puede incluso haber sido provocada, ¿no?, por una ingesta obligada a ella, de lo que fuera, y estamos en eso. Por lo tanto, la presunción de la familia, y mía personalmente, es que se trata de un femicidio, y en la multisectorial de mujeres de Jujuy, así lo planteamos. Entendemos que Camila es... ¿Y qué pasó con la fiscalía, entonces? ¿Es verdad que se activó la causa y que la caratuló como muerte accidental? A ver, lo que se planteó es que fue broncoaspiración y que eso determina que en realidad no hubo otra causa, digamos. En realidad, sí se archivó en ese sentido, pero nos han dado el expediente y vamos a seguir accediendo a él, y ya nos han planteado que si solicitamos una nueva autopsia no habría inconvenientes en eso. No es que está cerrado, y estamos en realidad queriendo determinar, pero partiendo de esta presunción que les digo, de que para nosotros fue un femicidio, tenemos que ver cómo esto se demuestra, porque obviamente siempre hay que acreditarlo. Gracias, doctor. Bueno, ahí tenemos compañeras, nos quiere el testimonio, la palabra, de la doctora Mariana Vargas, es una persona que se encarga de los casos multisectoriales de mujeres en casos de suicidios en la provincia de Tujuy. Nosotros teníamos datos también relacionados, son 12 suicidios ya confirmados, hay otros cuantos que hasta el momento no se han podido confirmar porque si no fueron archivados, ese número podría variar. Hay en promedio tres causas que están esperando a ver si se puede rever esta situación. Hoy es claro, lo que se está viviendo en Tujuy, la presencia de los medios, y en las situaciones que hemos vivido, nos ha tocado cubrir cada uno de ellos, las familias se enteran por los medios, no por la policía, no por la justicia.